Mi nombre es Jesús Vizcarra Valencia y iré a probar suerte con una promotora afiliada al Atlas este domingo a las 6. Con la ilusión de cumplir su sueño, Jesús Vizcarra Valencia se convertirá a partir de hoy en un cachanilla más que probará de cerca el fútbol profesional, cuando se alisten las fuerzas básicas del club Atlas de Guadalajara. Es empezando a cumplir mi sueño, es un pasito de los muchos que puedo tomar para llegar a mi meta. Que van a decir, están súper felices y que me van a apoyar y que pues calidad con todo. Extraído de la Academia Atlas Mexicali, Vizcarra Valencia platicó sobre cómo fue que se dio la nueva aventura, en la que pasará los próximos 6 meses. Primeramente fuimos a un torneo Copa Sorros y ahí ya jugando tuvimos una, durante el torneo tuvimos un amistoso contra una promotora y esa promotora es con la que yo voy a ir primeramente. Yo sé que hace mucho trabajo porque ahorita ya están en pretemporada, están en pretemporada todavía y pues es mucho físico para empezar a agarrar condición y más yo que me tengo que aclimatar ya a la altura, pero todas tres semanas y ya voy a andar a cien allá. El cachanilla es un mediocampista izquierdo que gusta de la velocidad, el desequilibrio y los disparos de larga distancia, además de utilizar su buen físico para ganar los duelos directos. Pues yo diría que es mucha velocidad, fuerza, me gusta mucho correr. ¿Qué posición juegas? Medio izquierdo, medio delante por izquierda y pues también como cada delantero hacer goles. Víctor Díaz, director general de la Academia Atlas Mexicali, indicó que todo fue gracias a una promotora que trabaja en conjunto con la Escuela Mexicalense y que encontró en el joven de 20 años características interesantes. Hay mucha gente que tiene envidia o que te quiere dar para abajo, que te dice que ya no puedes, que de aquí nunca sale talento, pero pues yo siempre miro su talento aquí, todos los fines de semana cuando hay partidos y pues lo único que tiene que hacer es darse la oportunidad de intentarlo. Si nunca lo intentas, nunca vas a saber si lo vas a lograr o no. Con información de Guillermo Valero e imágenes de Sandra Martínez para lacrónica.com